Cerca de 20 stands estuvieron presentes en la Feria Prodemo, desarrollada en el Mall Plaza Calama, instancia que les permitió a las emprendedoras mostrar su trabajo a los asistentes. Artesanía, joyería, productos gourmet son parte de las ofertas que crearon estas mujeres como parte del Plan de Trabajo 2018. Bueno, esta feria la realiza la Fundación Prodemo. Las participantes están alrededor de 20, 24 mujeres, todas beneficiarias de los programas de Prodemo. Bueno, ¿qué más te puedo contar? ¿Qué muestras? Tenemos, hay una diversidad enorme, desde, partiendo por mi trabajo que es la fusión de un pañuelo con un collar, trabajado con vitrofusión, tenemos técnicas de decupac, tenemos a una soplierente, dulces, alfajores, personas que vienen del interior con sus verduras, que cosechan ellas mismas, bichetería, artículos para gatos, lanas, mandalas, un fin de cosas. ¿Qué importante destacar que son ellas mismas las que crean los productos? Sí, todas somos de manufacturación propia, todas somos artesanas. Las emprendedoras estuvieron todo el fin de semana mostrando sus trabajos en el centro comercial, con el propósito de darse a conocer y además de ser una alternativa de compra para los visitantes. Mi entendimiento está dedicado a la decoración de maderas, en ciñas también, que son las pinturas de tipo yeso, en la cual se le van a poner técnicas de pintura. También hago clases con respecto a las firmas técnicas, le hago clases personalizadas. Estoy en este momento participando de un cobro de moda, que nos ha dado la oportunidad de podernos llegar a la reunión, que ha sido una muy buena disciplina para nosotros. Estamos hoy, directamente, haciendo cosas nuevas, innovando, técnicas, en productos para la gente y también hacemos los productos para que la gente le hacen a dar su instituto y de las cosas que va a necesitar para el acceso personal, decoración o algún tipo de color. Mi emprendimiento se llama BLEV, estoy accesorio. Estoy mezclando mi proyecto aquí en Calama y en la Cifalasta, con flores, con hierbas y con especies de acá de la zona. Así que son unos BLEV súper exclusivos, además tengo losa pintada a mano. Y estoy como tienda virtual en BLEV de la Cifalasta. ¿Qué significa para usted participar en la Feria Prodemo? Esta feria me abrió la oportunidad de poder mostrar mi trabajo aquí en Calama porque solamente lo había mostrado en la Cifalasta. Y acá me ha ido súper bien, así que estoy súper feliz. Prodemo me abrió acá las puertas. Mi emprendimiento se llama Muñecos Mane, arte mágico. Y bueno, lo que hago son los rumis que son hechos en crochet. Son hechos personalizados, hago botas, gorros personalizados también. Bueno, de todo un poquito. Es arte en crochet lo que hago yo. ¿Cómo nace esta iniciativa? Bueno, por necesidad. Porque igual hubo un tiempo en que estuve mal y necesitaba tener las luces. Y vi que era como rentable y decisiva andando. ¿Qué significa para ti participar en este tipo de feria y sobre todo la de Prodemo? Una gran oportunidad. Una gran oportunidad porque igual ayuda porque esto nos sirve para darnos a conocer. Ya que nosotros no tenemos como mucho... Como darnos, pero no nos damos a conocer mucho. Y yo lo hago por redes sociales. Pero no es lo mismo estar en un lugar físico a estar en redes sociales. Y es totalmente diferente. Cabe destacar que estas mujeres crean productos con sus propias manos. Gracias a las capacitaciones que reciben por parte de Prodemo. Para quienes deseen participar de esta iniciativa, solo deben acercarse hasta la dependencia gubernamental para estar insertas en los registros de Prodemo que les permitirá acceder a una serie de beneficios. Como estas mujeres, que hoy gracias a su desempeño, gestión y compromiso por lo nuestro, logran mostrar estos hermosos trabajos a toda la comunidad loína. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!